La Pousada del Sole se encuentra a solo 50 metros del paseo de la playa de Iracema y a un kilómetro del centro de Fortaleza. Cuenta con cibercafé, conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. Las habitaciones presentan una decoración sencilla y cuentan con aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado. El establecimiento se encuentra a 300 metros del Centro Cultural Dragao Domar, a 6 kilómetros de la estación de autobuses de Fortaleza y a 12 kilómetros del aeropuerto Pinto Martín. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.